¿Qué es lo que? Rompiendo el bajo Yo que amé a una mujer, pero ella no me valoró Ahora me viene diciendo mi amor Que le perdone, que yo le perdone Soltero me siento feliz Soltero me siento contento Soltero me voy de parranda Soltero yo vivo sin cacho Yo que te amé, pero no me valoró Ahora ya muy tarde y me ven a buscar Ahora que yo vivo, soltero muy feliz Me pose más bonito y no estoy fácil Soltero me voy de parranda Soltero no pido permiso Soltero no vivo viviendo Soltero no soy andamigo Es que hay cinco y uno detrás En la casa En la casa, papá Rompiendo el bajo Romp Wesley Wesley Music Ecuador y Colombia, papá Suena Rico 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 Prr Soltero me siento feliz Soltero me siento contento Soltero me voy de parranda Soltero yo vivo sin cacho Yo que amé a una mujer Pero ella no me valoró Ahora me viene diciendo mi amor Que le perdone, que yo le perdone Nadie me dice que hacer Vivo mi vida, yo vivo mi madera Si alguien me dice que hacer No le hago caso, no le hago caso Soltero me voy de parranda Soltero no pido permiso Soltero no vivo del viento Soltero no soy andamigo Soltero noifa Si alguien te llama Que se activa Soltero noonymous Volte Soltero no huele Gracias por ver el video.